Para que un matrimonio los dos sean uno y perpetúen la especie. Ese mensaje de unión y ayuda mutua que debe haber en las parejas, nos lo puso el creador en el organismo como para que jamás lo olvidemos. Tenemos dos brazos que parecen iguales pero no los. Están colocados en sentido contrario. Cada uno en su lugar cumple su misión. Lo que hace el izquierdo no puede el derecho, pero juntos construyen el mundo. Tenemos dos ojos aunque parecidos son diferentes. Uno ve más lejos que el otro y este tal vez con más claridad que el primero. Uno solo ve con dificultad, pero ambos divisan el horizonte y llenan de luz la vida del ser humano. Tenemos dos piernas con la misma figura. Sin embargo, la derecha es casi siempre más larga que la izquierda y no por eso es mejor o vale más. Una sola no avanza, se cae. Pero las dos se apoyan entre sí y gracias a ellas camina el género humano. Ten paciencia. Con el tiempo comprobarás lo maravilloso que es vivir con el ser que te ama. Lo que no pueda ser uno lo hará el otro y poco a poco podrán alcanzar el tiempo. Si dejan de verse con ojos críticos, hallarán motivos suficientes para seguir juntos toda la vida. El matrimonio. Gracias a Dios. Cuerpo humano. Me recorté un ratito ahí para descansar. Todos ready. Miren, yo tengo aquí hasta más de una hora, o sea, de programación preparada. Anoche, mientras estaba trabajando con Roberto Rodríguez en el programa México, Canto y Mis Ocasiones, yo preparé todo, pero el cuerpo humano es humano. Y de verdad es que, bueno, no tengo ni aplicaciones. Llegué, desperté, me desperté. Y estoy haciendo de tripa corazón, como dice un adagio. Así es que, vamos a seguir, continuar, a aprovechar el tiempo que nos puede quedar. No, mejor dicho. O mejor dicho, aprovechar el poquito tiempo que nos queda. No voy a dar explicaciones, pero entiendan que estoy haciendo de tripa corazón. Aquí les vengo a cantar Esta es la voz de los niños En contra de la violencia En la que hemos nacido Hay niños en los cruceros Otros de las pantalillas Enredados en las drogas Mastratados todos los días Hagan conciencia, señores Y son padres de familia Eso de pelear por plazas Es algo que yo no entiendo Y la plaza que conozco Que yo me entretengo Jugando con mis amigos Con el balón que yo tengo Les pido mucho a los padres Que a toda la sociedad Que no queremos violencia Y que se apaguen a ver y mal El mundo ya está que arde Por favor, hagan conciencia El mundo ya está que arde Queremos vivir sin violencia Y no me gusta hacer las cosas huyendo Yo no tengo compromiso Ni con ninguno de ustedes personalmente Yo soy humano Y si yo me puedo recostar un poco Tengo demasiado trabajo aquí En el transcurso de la semana Y si me quedo un poco dormido Mucho hice yo Que vine Que vine Y estoy aquí De verdad que sí No me gusta que me hagan sentir mal Porque como me forcé para venir También me puedo forzar para irme De verdad que sí Roberto No me hagas otra vez Roberto Rodríguez No me hagas otra vez La tarde es Otro programa De verdad No me gustó ese gesto De Roberto Rodríguez Lo creo Lo respeto demasiado a usted Lo quiero mucho a usted Como ser humano Pero no Me siento mal Porque yo Aún yo sintiéndome mal Usted me hace sentir mucho más mal Y decime Ese 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 Bueno Esa buena tarde Que usted me da Que usted me da De verdad que sí Roberto Buenas noches Me disculpa A usted Y a cualquiera de ustedes Que quiera usar cualquier Gesto Phony Oh my god Tienen la piel de cebolla Tienen la piel de cebolla Un chiste Pues si son ya casi las seis de la mañana Y me puedo quedar en mi casa acostado Y me puedo quedar acostado Como cualquiera de ustedes Que me diga Ah me siento cansado Me puedo dar chance a otro Eso Así me siento Así me siento No estoy obligado Y de verdad es que Me quita la emoción De yo poder decir Wow Me debo a un público Me debo a esto Porque de aquí Yo no tengo ningún Ningún sueldo Nadie me paga a mí Un sueldo a mí Para reprochearme a mí Que si estoy tarde Que si vine Si no vine Esto lo hago Por amor al arte Esto lo hago Hazlo bien Hazlo bien Ya Por hobby Deja la botella Ya Puede escuchar Roberto No lo digo En Escuchándome Roberto No es lo personal Pero Para a quien Que a quien Pueda llegar Este mensaje No es No estoy obligado A hacer esto Aquí no tengo Ningún sueldo Ni nadie Me dice a mí Me paga Lo que mío Ya va a llorar El puto Ya Para yo sacrificarme Hacer lo que estoy haciendo Soy humano Me puedo quedar dormido Me puedo quedar El cuerpo humano Que nos dice No puedo No puedo Deja de tragar porquería En contra de mi voluntad Aquí estoy Aquí estoy Y aquí estaré Mientras ustedes A mí Llega tarde Y todavía Con usted Deja Que no cojan Por eso No digo Digo que no puedo Llamar a anónima Sin número Y sin nada Porque También El día que también Me quieran coger Dejo Agua sirve Agua sirve Agua sirve Agua sirve Esto es el problema Sí Y ahí murió el alcohol Ya está llorando Señor hoy es Este Hoy es Este Hoy es Hoy es Lunes 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 8 Lunes 8 8 de marzo Del 20 21 Con una temperatura Actualmente En la ciudad De 28 grados Fahrenheit Una sensación técnica De 23 grados Hoy el día Será despejado Con No se esperan No se esperan Precipitaciones Para el día de hoy Qué bonito Que está despejado Hoy Sin nubazón Ni nada Hoy La temperatura En el día de hoy La marcia Le traen 45 La mínima 32 En la noche O sea Ya la cosa Estaba mejorando La temperatura Pero tengo dos llamadas Para que se llegue El jueves Y eso Y eso Y espero que no Y que no se me ofenda nadie No se me ofenda nadie Quiero que me reproche Y nada Porque como Como digo una cosa Digo la otra Y como Digo una cosa Puedo hacer cualquier Otra cosa Oh my god A male town He's having a male town Oh my god Lo que hace el alcoholismo Como público Como audiencia La drogadicción No por mi nombre Este programa No por la emisora Sí por el programa Porque yo por mañana Puedo faltar Aquí cualquier Cualquier persona Cualquier persona Dice que según esto Creo que tiene 60 años Nada más Por viva que esté una persona Por viva que esté una persona De hoy en esto De la pandemia De hoy a mañana Desaparece Y yo puedo desaparecer Y pueden venir Otras personas Cuánto hacer lo mejor Y más mejor Que yo Yo soy humano Y con eso digo Y quiero decir todo Soy humano Y soy humano Buenos días Soy madurador Aló Aló Buenos días Buenos días Buenos días Saludos Gracias por venir Es para mí Pero personal Es lo mejor Que pueda haber Usted viene por 10 minutos Y para mí Aquí va a ir una semana Porque los esfuerzos Que usted hace Por mantener A las personas Por la mañana En movimiento No tiene precio Recibo un abrazo De aquí para allá Un saludo para todos Si se les quiere ¿Querés el señor Y dónde dónde? ¿Querés el señor Y dónde? Se regresa No, no, no Sí, sí, sí Oh my god Y eso que la pandemia Y todo Quieren los fiestones Aquí en mi edificio Party, 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 party Súbeme la voz Si no tiene un Bluetooth O, o, o Así que con Por favor No lo escucho bien Ok Ismael Ismael Ey, Ismael Cómo estás, mío Gracias, no Para decirle Muchas gracias Por estar ahí Y para adelante Amar a eso Darles las gracias Por usted estar ahí Eh, somos humanos Somos humanos Y eso es obligado A mí estar aquí A esta hora A levantarme Yo me escote Anoche Oh my god Tengo un programa Precisamente Quince minutos Llorando Tengo desde siete De siete A nueve Un programa Que aquí Controlarle Y dirigirlo Y hacerle Todo lo que Tengo que hacer Y después de siete Después de las De nueve A doce Otro programa Deje O sea Quiero que entiendan Esta cosita Señores Porque este es audífono Porque tiene como Un sonido raro Quiero que entiendan Yo tenía un programa De doce A cuatro A la mañana Y lo dejé Porque estaba Muy forzado Porque tenía Un programa De siete A nueve De nueve A doce Otro programa Y le tocaba Hacer a mí Otro programa Son mis hachas Con clases Hasta las cuatro Y después de las cuatro Hasta las seis Este programa El madrugador Deje Deje Una cosquilla De mi cuerpo De mi deseo De mi interés Que es Son mis hachas Con clases Ese es Lo que yo Más amo Ese es mi hobby Ese es lo que me da vida Eso es lo que me identifica A mí Yo estoy aquí En la radio Yo estoy aquí Frente a este micrófono Porque eso es lo que a mí me gusta Y estoy haciendo este programa Porque todos los días Tengo dos de salsa Y yo siempre decía Y yo siempre decía Y yo siempre tenía un programa Y yo tenía un programa De lunes a viernes O todos los días Para yo decir Un día como hoy Nació Fulano de Tago Fulano del Valle Eso me gustaba Por eso me sacrificé O me sacrifico En hacer este programa Para hacer los notizajes Que tengo los notizajes Que a usted Le encantó Pero si me he preparado Anoche Despidiendo a Roberto Roberto Domínguez México canta Y dice canciones Nosotros O mejor dicho Yo hice Todo Todo preparado La grabación Para grabar el programa No podía quedarme aquí Porque quería descansar Hace una hora Pero soy humano Entiéndame Soy humano Si no entiendo Lo que es ser humano Lágicamente Yo puedo dejarlo lunes Y mejor del trabajo Del martes A viernes Y quito la barra Y para un trucador O desde De martes A sábado Y así Y sucesivamente Yo quería Yo quitarle Dos horas A Sarita De tu programa Para Dios Te me jace Con esto Porque tengo Necesito descanso Por Dios A mi nadie Me dice a mi Toma Este Este es tu sueldo Esto es un hobby Esto es por amor Al arte Se nota Se nota No tienes que decirlo A este programa Levantarse temprano A estar informado Ay Dios Se me acostumbrado A estar con todos Ustedes Ya que yo no lo hago Me siento mal Como ustedes se sienten vacíos Ay no estos hombres De bien día Dios mío Se encuentran En 100 canciones Y un millón De recuerdo O otra música Se desmoronan Se desmoronan Como cualquier Pendejada Oh my god Imagínate El programa tuyo El programa tuyo Va a ser Hasta las 12 Era de 9 a 12 A 11 Eh O solamente una hora más O sea Él me paga Por el control Él me paga Por ese espacio Pero antes Se quedaban Enjaneando Y después Oye Yo estoy faltando A mi gente Él Hasta las 12 Y ahí Como hacen los merengues Cararán Tantán Se acabó Por qué Porque yo quiero Estar con todos Ustedes Por no 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 Por favor Ay Dios mío Buenos días Señor madrador Saló Saló Buenos días Buenos días Señor Naytunay Buenos días Es lo que le pasa Usted está bien ahí Usted 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 Está bien ahí Él Con esta voz Un poco Dime yo Gracias ¿Quién nos habla? Oiga Como se oye De la gente Pobre No te lo quiere Tanto Él No ¿Quién nos habla? ¿Quién es? El 8 El 8 Señor El 8 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 El 9 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 ¿Dónde tu parquees? ¿Dónde tu parquees? Siempre miro, miro para arriba y ya yo sé que tú tienes el cajito blanco aquí. Tú lo metí en un vehículo grande, una chifeta. ¿Me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, muy bien. Ok, ok. Wow, wow, qué sorpresa. Oye, me alegraste el día, me alegraste el día 8. Ah, qué bueno, qué bueno. Para mí también escucharte siempre es un motivo para seguir trabajando tranquilo y en silencio. ¿Tú estás trabajando el día 8 en 5 millones de compasados? No, no, yo estoy tiempo. No estoy, no estoy tiempo. No estoy, no estoy tiempo. Qué bueno. Pues, de verdad que gracias 8 y... me alegraste el día, ya, verdad. Cualquier cosa que yo haya dicho de compuesta hacia el público me hace sentir, óyeme, de los lags, como dicen. Gracias 8 y que Dios te bendiga y que te dé la fuerza para que sigas conmigo. No, fuerza yo tengo y voluntad. Lo que pasa es que si no me ayudan, si no me dan un pie de amigo, tú sabes algún pie de amigo, vea. Bueno, en este caso soy un pie de amigo y necesito a los amigos para que me dejen un pie de amigo, para que me apoyen, porque si no, si me quieren crucificar, entonces yo engaño... ¡Ay, qué exagerado! ¡Ay, qué exagerado! ¡Ay, ya! ¡Crucifixión! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! Ya, ya... Ya, ya, ya... Ya tiene una semana que no ha escuchado esta termochada. Mañana hecha llamada. Bueno, 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 este está en mi matrimonio. Hello, buenos días. No quiero tener un paso de escucharte. Hello. Dime, a ver, ¿qué le da? Dime, Madera, dale. Oye, si tú quieres, tú puedes ver el orden, pero no vaya a quitar el apagador del matrimonio. ¿Qué te dice? No, 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 lo que pasa, tú, yo como yo estaba, yo estaba bien, lo que pasa, me recosté un ratito, y mi chica no me acosté en mi cama, me acosté en un mueble ahí, así. No, yo no sé qué te amas, no, 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 si me acosté para la mujer, si mi amigo me acosté para la mujer mía, de verdad no estuviera aquí, no estuviera aquí porque estuviera gozando la vida, porque eso es lo que más me gusta a mí, gozar la vida. Ahí lo digo. Claro, para mí no es verdad, para nada es un secreto, para mí me encanta gozar la vida. Claro, no, me recosté un ratito ahí, tú viste que la hora que nos movimos de aquí, yo puse, yo puse, yo puse moviendo el lunes, yo veo que el día de mi, usted tiene una hora de lunes, a la hora que tú te sueltas, yo ni por, oye, ni por todo el lleno de voto. Ni por ningún maldito sueldo, o sea. Sí, no, no, tú viste una pena, yo volví a votar tú una hora, pues dos horas, tres horas, sale bastante, yo siempre voy a hacer gratis. No, así no es, no. Pero no, hay que agradecerle, usted tiene que descansar, vos coges los lunes. No, 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 no. No, 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 no. Tu champo, tu champo que yo no me, tú champo que yo me cojo los lunes, porque me encanta estar con todos ustedes, me gusta esto, este, un, este, un, este, un, este hubo, este, un, un, este, un programa de acticio. Como decía, este es un hobby, es una cosa que yo lo hago por amor al arte. Óyeme, yo hice, el sacrificio que yo hice es soltar a son y salsa con clases los domingos de las noches. Para estar, para estar aquí, para estar aquí con todos ustedes. Pero hay fregués. ¿Ah? Hay fregués. O sea, estamos entiendo, estamos entiendo, Madera. Madera, gracias Madera, dame de pasar a otra llamada. Wow. Gracias Madera, gracias Madera. Gracias Lunes. O sea, vamos a ir a hacer con dicha entonces, vamos a ir con Frenkech aquí, buenos días. Buenos días, sí, madrugados. Buenos días, buen día, está en la casa, ya va a ser. Wow. Oye, pero estoy sacando gente, gente allá atrás, es que digo, no es de los... No se me estoy sacando la gente de atrás, es que, óyame, tanto el 8, el 08, yo digo el chavo del 8, porque él era el 8, el 15, él no estaba en 15, ya. Él es, él es otro, otro, no sé dónde de caramba estará trabajando el 8. Félix, primero, Félix, lo vi por ahí la semana pasada, pero, qué gusto saber de usted, Félix. Sí, no, mamá, te voy a llamar, porque me gusta ver este lado, este país, el país, el país, el guerrero, me gusta ver este país, el país. Algún día, algún día, algún día que me ha visto a mí doblegado, que no sea yo, porque me he encontrado muchísimo enemigo por mi forma de ser. Entonces, a ver, cuando usted saque este estado de alma, porque eso es lo que se ha caracterizado aquí, ser diferente en la radio, llamarle al pan, pan y al vino, vino, cuando hay que verlo. Eh, nada, no puedo, vamos a dejarle fiel en su muerte ya. Oye, usted sabía que hoy día, 8 de marzo, es el día internacional de la mujer. Eh, casi mundial, en muy pocos países, en muy pocos países, no se cerebra. Eh, otra cosa, otro dato que quería dar, usted sabe que, yo te he hablado aquí anteriormente, lo único que yo tengo amigo personal mío, que es el profesor en la UAB, él es el geólogo, graduando en la Unión Soviética, yo quería ver como hacía un, un, cerca de un día de semana, para que esas guías, esas sabias que él expone ahí a esos grandes estudiantes. Él me estaba, me estábamos discutiendo algo en la semana pasada, acerca, y tú sabías un dato que él me dio, que la República Dominicana tiene más petróleo que Dubái. Oye, he demostrado, con estudios científicos, que tiene más petróleo que Dubái. Quería, entonces, sería bueno que tú tratara esto con él, y cuando él llama, él me parece que es el, señores, el cual yo respeto mucho, aunque no estoy de acuerdo con su posición. No, no, por eso, por eso el mundo es mundo, porque no, nadie es perfecto, nadie, si todos tuvieran la misma creencia, no fuéramos, no fuera, el mundo no fuera como está, no hubiera pandemia, no hubiera nada de eso. Sí, porque él es una persona muy instruida, para que en la siguiente oportunidad que tenga, usted se acuerda, y trata este tema, hasta donde es cierto, que ahora que el petróleo tomó un respunte, contrario a lo que Biden quería, o, escúchame, Biden quería anular la producción de petróleo, para darle énfasis a los casos híbridos, a los de contaminación. Entonces, sería muy bueno que, porque la República Dominicana es rica en petróleo, bueno, pues sería una buena oportunidad para que a fin de... Entonces, ¿y tú te acuerdas cuando este señor Guzmán, medio borracho, dijo que teníamos petróleo en chaco largo, y hace, y después se cayó? ¿No lo dejaron? ¿Quién fue ese? ¿Quién, quién? ¿Familia mía que me dijo eso? No, Antonio Guzmán, aquella vez... No, no, yo lo digo así por dos razones, por el apellido, y también, o borracho, parece que lo mandaron a callar, ¿no entiendes? Porque allá el petróleo se va a explotar, pero bueno, suela, y cuando haya crisis con los países árabes, pues eso es una reserva que tienen, por eso es que hasta hay tanto préstamo, hay que una en la República Dominicana, porque nadie le presta a un país que no tenga reserva de pagar. Y préstamo, y préstamo, y préstamo, se supone que de alguna parte están garantizados de la oferta. Pero a mí me gustaría que tú tocara este tema con este señor que llama, de República Dominicana, porque él es muy entendido en la materia, y tiene mucho, mucho... Voy a aprovechar esta coyuntura. Él a mí se me niega, pero lo que yo, yo quiero que usted esté seguro, usted y todo el mundo que esté escuchando, esté bronco, aquí es parte del mundo, que quiero que sepan, y que lo sepan... Que ya va a dejar de tomar. ...y que me reentiendan que este programa, y la producción de este programa, es apartidista. No tiene que ver con ningún partido político, que sigue ningún líder político. Pero a mí me da... Oh my God. Pero esa es su suposición, ese es su trabajo. Estados Unidos jamás nos va a dejar sacar el petróleo, Camarón. Él defiende demasiado al PRM, al gobierno de Luis Abinader. Todo un burdel de los blancos, por favor. Somos amigos incondicionalmente, y le he hecho la pregunta muchísimas veces al aire. Tú perteneces al PRM. No, yo lo que soy es marca país. Ojalá me esté escuchando. Porque conozco... Espérate, Félix, le voy a dar chance. Conozco personas que sí, todos ustedes saben que es PRM, que es el partido del PRM. Y le dice, oye, no, no defienda tanto. Se está viendo feo. Ahí tiene abierto el micrófono para ustedes, don Félix. Usted tenía tiempo que no llamaba. Nos vino a ver que publicó algo. O sea, comentó algo en Facebook. Y me sorprendí cuando lo vi por ahí. Adelante, Félix. Discúlpame. Sí, usted sabe que una de las grandes cosas por las cuales yo lo admiro a usted, y creo que lo que se ha hecho grande en este programa, en cualquier programa que usted, es que usted mantiene cierto parámetro de no tratar de que la idea es diferente. Gente, escúchame, hay un hermano de nosotros por ahí, como Madera, por ejemplo. No, 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 tú brillas con tu propia luz. No, claro. Es lo que te hace grande a ti en las radios, de que tú no tienes compromiso político con ninguna pastela. Porque los dominicanos, ya está parado, yo le he dicho otra vez, todos tenemos un conjunto político. Todos, sin excepción. Entonces, usted se ha mantenido totalmente... Mal de mucho, consuelo de pendejos. Yo todavía no estoy, yo no estoy al 100% todavía. Yo incluso no he podido volver a trabajar. Me está andando, estoy viviendo en ese estilo, no me está andando. Y no estoy al 100% recuperado. Por eso, inclusive, cuando usted, como para allá, para mi sola, está contigo ahí, tomando aunque sea té o café. Y ya usted sabe, nada para adelante, se le aprecha, se le quiere. Félix. Y que hay natura por mucho tiempo. Y la... Y Sanzarita también por mucho tiempo. Así es, Félix. Con... Como sin menospreciar a los demás, a los anteriores, ni a los que vengan. Pero a lo mejor mi llamada que yo he recibido, no por lo que usted haya dicho, sino por escuchar su voz, saber que usted está bien, que nosotros aquí hasta le hicimos oraciones, le hicimos colecta, le hicimos todo. Eh, no había abandonado. Y qué bueno que usted, eh, da signo de vida. Gracias, Félix. Eh, aunque yo sé que ese es su nombre artístico para la radio, para la audiencia. Félix primero. Gracias, Félix. De verdad, de corazón agradecemos su llamada y su participación en su programa El Madrugador. Gracias. Gracias, Félix primero. Qué bueno, qué bueno. Me reanimó Félix y me puso en lo que no, en lo que yo no estaba. Bueno, sí, ese es el Madrugador. Ya yo no sé ni qué decir. Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante, adelante, palé. Fíjate, yo estaba un poco a ver, porque yo he llamado siete veces ya, pero se me bajó cuando yo oía a Félix. De verdad que sí. Félix, felicidades por escucharlo, de verdad. Me siento como si estuviera, como igual yo, que estuviera igual. Porque de verdad teníamos rato que no lo escuchamos. Sí. Y aunque tenga su ideología política de un lado, que va a contener otro, olvide eso. No, por favor, hermano. Me siento la idea de que yo venía desde hace, desde el principio, desde que se calentó, el señor que trae, yo tenía, llamando ahí, se le estaba caliente, yo no sé qué va a pasar el teléfono, pero no es. Y llamándole con motivo de día, de la creadora. Sí, señor. La persona que tiene, o sea, después del señor, la que crea, hasta que la vida. Después, después de Dios, óigame, óigame, dígalo en cualquier idioma, en cualquier formato. De atrás para adelante, de adelante, para atrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Después de Dios, las mujeres. El amor incondicional. Usted puede ser el delincuencia más grande para su mamá, usted siempre va a cambiar. Wow, por eso está Dominicana como está. Los ateos, pero después de Dios, las mujeres. Es como más grande que la vida, la humanidad. Claro que sí, claro que sí. No me voy a cantar de decir, me siento contento de escucharlo, de verdad que sí. No tengo el honor de conocerlo personal, pero usted sabe que teníamos, siempre hemos hecho una madre llamando a la radio, escuchándolo, estando de acuerdo y no estando de acuerdo. Pero, adelante. Gracias. Te alejo muchísimo de que esté mejorando. Recuperado. Gracias, muchachones. Gracias, palé. Gracias, palé. Yo estoy de acuerdo 100% igual, palé. Eh, eh, Félix es una persona desde que nos iniciamos aquí. Es más, de hecho, le voy a decir, le voy a dar un dato que nunca se me... Mire, ay, como dice un digo, esta memoria mía, cuando está moviendo este muñeco de hacer este programa, Félix primero me llamó a mí y me dijo, mire, haga contacto con Ángel Ramírez. Mire, mire si me puedo, Félix, si me está escuchando. Con Ángel Ramírez, una persona que tiene mucha sabienda, una persona que pueda aportar positivamente para el programa. Y, y, y armé este programa, y empezamos este programa, Replicado Miguel, el artista, Nelson Madera, y este servidor. Y fue, y hemos oído, como yo siempre le he dicho, a los que, a los que tienen programas aquí, que, que, que están aprendiendo, lo que están aprendiendo, hay ciertas personas que, que yo lo estoy mirando como que, que tienen que decir, les gusta, que si no, y, mira, yo le he dicho, responsablemente lo he dicho, y lo retengo, porque esto sale de mí, y así soy. Don, nadie, nadie nace sabiendo. Yo, cuando incursioné en esto aquí, fue porque escuché, en otra emisora, en otra emisora, no existía, escuché un programa de alguien hablando, y cuando yo escuché a esa persona hablando, diciendo, nosotros, nosotros, o sea, nosotros, regularmente, cuando, eh, los dominicanos, no hablan por otras nacionalidades, pero nosotros, nos estamos hablando, que usted quiere continuar una conversación, usted siempre dice, pues, pues sí, lo que te decía, pues sí, o sea, pues, continuando lo que te quiere decir, ¿verdad? Nosotros entendemos eso. Y yo, cuando yo escuché a esa persona, que es mi amigo, lo conozco, abajo en mi vaso, no sé si está ahí en la vaso, que, cuando yo escuché a esa persona, en un programa de radio, musical, de bolero, y decía, ¡Po! ¡Po sí! Y yo dije, no, pero, 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 eso es imperdonable. ¡Po sí! No se dice, ¡po sí! Sino, pues, pues sí, lo que te decía era, lo que estaba, para continuar la conversación, y yo dije, no, pero yo puedo hacer la radio, porque, yo tengo, yo tengo una fuente, que yo puedo explorar, explorar esto que yo tengo, que era saber de música, saber de música, explorar lo que yo tengo, explorar y enseñar lo que yo sé. Y le dije una vez al licenciado, me disculpen los que están en la línea, me va a ir el tiempo en esto ahí, pero, pero tengo que sacarme esto de adentro, para que yo pueda sentirme bien, y mañana me déjame con más fuerza. Y yo le dije, el licenciado Echadarri, que tenía un programa en La Rica, y yo le dije, era, no es que éramos, somos amigos, y yo le dije, Echadarri, que tenía un programa que se llamaba, en el transcurso de la semana, el, ¿cómo se llamaba?, la tribuna de los taxistas, y los domingos, bolerísimo, y para bolerísimo, yo leí una idea a él, y se decía, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un programa, que diga, o por lo menos un segmento, la gente de la salsa canta bolero, hacemos, eh, 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 comentario, ponemos los boleros, de los, de los salseros cantando bolero, y hacemos comentarios, y él me dijo, oye, me está metiendo muy hondo, tú te atrevas a estar conmigo aquí un rato, y yo, claro, que yo voy con ustedes, y hago media hora, lo que fuera, y era dos horas ese, pero no, era más, creo que una de dos horas, los domingos, y él me dijo a mí, tú te atrevas a venir, y yo, sí, claro, y fuimos, hicimos un programa, y yo empecé a hablar de historia de la salsa, y de los, de los, de los terceros, y el público se alocó, quizás muchos de ustedes, entenderán lo que estoy diciendo, y se repitió, la gente pidió al, al licenciado Echabria, que pidiéramos el programa, o que pidiéramos algo así, y él me dijo, oye, la gente está reclamando, vamos a hacer esto, lo hicimos como dos o tres semanas después de esto, y yo digo, bueno, pues entonces esto, esto cuadra, después el licenciado Echabria dijo, a esta emisora, que estaba en el basement, entiéndase, para los que no están aquí en Nueva York, los que no entienden lo que están, es un basement, en el sótano, abajo, abajo del edificio, y encima, o par con par, par con par, una puerta nos dividía, había una, hay, todavía la pescadería está, una pescadería, y tú de qué entraba ahí, lo que le huele a ese, lo que le huele a la emisora era, para no decir, para no hablar de la mujer, el licenciado de la mujer, por el olor que había, que emanaba, que barbara, cuando las otras señoras, empezaron a hablar, y a criticar, porque empezamos, oh my god, los programas, bueno, de otras, que estaban llegando para acá, empezaron a hablar, le puedo hablar, el nombre, apellido, pero no estamos en eso, aquí no aceptamos esto, ni estamos partidarios de eso, de taichimografía, ni está hablando de nadie, pero empezaron a hablar, y que las idiomas, en la misma oración, y la que esto, y la que era bacalao, vamos a decirle bacalao, para que usted entienda, a qué es como se refería, sin embargo, Navarro, hizo un esfuerzo, y consiguió un apartamento, en el primer piso, y consiguió una, y armó este imperio, este, este, este museo, porque esto es un museo, si usted nunca ha entrado aquí, ven el día aquí, para que usted vea, esto es un museo, usted viene aquí, y se queda, abandonado con las, con las reliquias, que hay de radio, vellonera, vitrola, y todo lo que hay aquí, que tenga que ver con radio, con esto, el, el propietario de esto, es un enfermo, bueno, los que lo conocen saben, que es un enfermo con estado, por lo que es con los yanquis, con esto, con las radios, es un enfermo, y aquí estamos, y así como, a mí venía, con Dios, en Chavarria se fue, le voy a decir exactamente, para el 2012, Chavarria se iba para la República Dominicana, porque en esa campaña, creo que en el 12, el PRD iba a ganar, no existía el PRM todavía, iba a ganar el PRD, y Chavarria se, iba a pasar todo el domingo, y abandonó el espacio, yo venía del aeropuerto, y de Jararien, y estaba escuchando la emisora, y llamé a Fernando Abadio, Fernando, yo quiero hacer, ocuparte espacio, vos quiero un programa, ¿cómo se va a llamar? no tengo un programa, Provax es diferente, a Bolerismo, ¿cómo se va a llamar yo? Son y Salsa con Clases, y de qué se trata, ya yo tenía, en la página de Facebook, ese, ese, ese formato, un grupo, de Son y Salsa con Clases, tenía como unos, ocho mil, seguidores, con lo que yo hacía, y yo no fui yo para hacer esto, y Fernando, yo le paso de Chavarria, porque Chavarria, se fue pasando el domingo, porque iba por un puesto, como todos los perremeítas, todo aquel que ande en la, en la, en la política, quiere que, quítate tú, para ponerme yo, ahora yo voy a hacerme rico, y quiero un puesto en el gobierno, y Chavarria se fue pasando el domingo, vaya mi saludo, para el licenciado de Chavarria, si me está escuchando, cualquiera de ustedes le diga, no estoy hablando mal de Chavarria, estoy hablando, haciendo una anécdota, y, ocupé el espacio de Bolerísimo, que eran los domingos, gustó el programa, de hecho, a mí me controlaba alguien, que no voy a mencionar su nombre, y no hacía lo que yo quería, que me controlara, como yo quería que me controlara, después, esa persona, no, primero era una persona, que me iba a controlar, y cuando yo, hablando de eso, iba entrando a la emisora, que estaba en el basement, y, y así me, como abrió la puerta, así me la cerró, porque yo lo vi, con esto, con esto, te lo daban como en la tierra, lo vi yo, quien era esa persona, con un rayo, se acuerdan de esos rayos, que eran como un maletín, que uno sabe, en el baúl, en el rayo del, del táctil, mamá, y se devolvió, porque no quería controlarme a mí, y yo, y Fernando, pues háblate con fulano, el tal, para que te controle, apellido, primero, pero igual que Félix, que ese nombre, se lo di yo a él, y yo le dije, eh, está bien, hablé con él, me controló, pero no hacía la cosa, como yo quería, oye, me amé esto, así, así, y yo le dije, franca, porque yo trabajé en Nicoteca, con una consola, mucho más, al triple, que a los créditos, yo puedo hacer esto, y vine, y me senté aquí, después que estábamos aquí arriba, con Fernando Navarro, me senté, una semana, mirando a Fernando Navarro, para mí la preocupación, era cómo sacar la llamada al aire, gracias, cómo sacar la llamada al aire, así, cuando Fernando hizo, yo, Fernando, yo estoy ready para esto, habla, habla con Julián, habla con fulano, para que, para que te, hable con él, lo admitió, no, 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 no hay problema, yo hace mi cosa, y lo hice, y ya voy, a cumplir 10 años, aquí, 10 años, me dieron, me dieron un mes, un mes de programación, y tengo ya, voy para 10 años, y mientras, y estoy como en Guayacán, mientras más viejo, más fuerte, buenos días, ser maldrujador, te quedó dormido, te quedó dormido, che, buenos días, seis maldrujadores, buenos días, compadre, te quedó hablando, mucho, mi respeto, saludos, mi respeto para usted, gracias, mi respeto, saludos para usted, y toda esa audiencia, y me, me da, me da cosas, que se sentía así, pero, ánimo, ánimo, al señor Félix I, ese señor, vale mucho, yo me siento, muy orgulloso de él, porque el señor Félix I, yo soy Ángel Rodolfo Rosario, que voy a verlo, al hospital, si, quizás, al hombre, el señor Rodolfo, es muy inteligente, un apellido parecido, usted ve, vale, él es muy, él es muy inteligente, ese señor, y, y por medio, a, a la, a uno que, que lo operaron, de la, de la, del estómago, no recuerda, él fue que dio la, la dirección, y yo fui, lo visité allá, al hospital dos veces, y tuve mucho hablando con él, pero ese señor, es, es una maravilla, ese señor sabe mucho, y ese señor estudiado, Félix I, Félix I, este Ángel Rodolfo, que le habla, que fui dos veces, a verlo al hospital, allá, cuando usted estaba, a mí me alegra mucho, mucho, de que usted se sienta bien, y diga su terapia, y para adelante, que usted, usted es bueno, y usted es muy estudiado, ya yo sé, que usted me dijo, que estudió, en unos países, en el país, le voy a decir la verdad, en Rusia, usted estudió, y usted es filósofo, y cuando una gente habla, se le siente, y cuando yo lo oí, en la radio, usted hablaba, y yo decía, mire, ese señor habla, ese señor tiene, tiene educación, tiene disciplina, que es lo que tenemos que tener, de disciplina, de educación, y ahí se lo dejo, no, no culpe a la gente, que alguien le diga algo mal, no se sienta mal, esto, póngalo, desde un punto de vista, que esa fue la educación, que le dio su madre, cuando lo, cuando lo educó, sus padres, viva el comunismo, carajo, un respeto para, las madres, las mujeres, un respeto a todas ellas, así es que, y todos esos politiqueros, que roban y cosas, yo digo, yo soy apolítico, a mí no gusta la política, pero, le voy a decir bien rápido, yo no lo acuso a ellos, yo lo acuso a, a los padres y sus madres, que eso fue lo que, la educación que le dieron, como así fue que aprendieron, a tocar piano, a tocar piano, un cuarto, un cuartillo, media vuelta, y paso por su bolsillo, que está hablando, también es matemática, pues cuídese, gracias señores, gracias 28, es el manicomio, señores, el manicomio, señores, se programa, porque otro rumbo, ahora buenos días, el madrador, buen día, la ciudad y la santa, buen día, saludos, saludos mañón, como está mi hermano, muy bien, contento, con toda esta letra, que están haciendo, sobre ti, y nada, para adelante, fue uno de los buenos, y este programa, nosotros lo necesitamos, que a lo mejor, fue una chance, que él quiso usar, pero ya, tranquilo, sigue para adelante, y déjame saludar, a todas las oyentes, hoy en el Día Internacional de la Mujer, empezando por la doña tuya, Fancarita, gracias, con doña Trini, de hecho, de hecho, de doña Trini, supo que ella está, mucho mejor, pero, no estoy yo, autorizado a decir, de cómo está, su salud, pero sí, me interé, porque ella es familia, de Fernando Navarro, que está mucho mejor, y ojalá que ella, un día se anime, y que, dé gracias, a sus seguidores, o a su, a su, a su, con pueblano, a sus, a su, como, a los, a los, a la familia que ella tiene aquí, en este programa, que es una familia de ellas, esto es una familia, señores, y la verdad es que, pedimos una vez oraciones por ella, eh, me interé de que ella, me, me, me envió las gracias, por día, Fernando Navarro, de que, habíamos, eh, y me dijo, ¿cuál era la persona que habían, que habían mencionado?, yo no, yo no sé, no quiero que, que, que ella misione, o deje de mencionar personas, que oraron, o que mencionaron, en el caso tuyo, ahora Mañón, de que, se diga de eso, pero, ella, en su momento, ella dará la clase, yo voy a, voy a leer, porque ella no, no llama, sino que, pues la vida de las redes sociales, que ella se comunica, una, una señora, muy preparada, eh, catedrática, eh, educadora, la clase, abogada, bueno, no sé yo quién decir, porque no la conozco, personalmente a ella, pero, según sé, los datos de ella, y, por eso, pero, sí, me, me preguntó, quiénes eran los que, habían, eh, abogado, abogado por su salud, y que son muchos de ustedes, gracias Mañón, de la clase, vamos a felicitarla a ella, a doña Trini, vamos a felicitarla a Lucila, Ruth Iger, que es una fiel oyente, que siempre está, oyendo el programa, eso me honra, esa señora, también me honra, con la audiencia, esa señora, hay muchas personas, mujeres, femeninas, digo, si son mujeres, tiene que ser femeninas, aunque hay hombres, que son femeninas, pero, saludo para ellas, también, pero, lo que quiero decir, me sorprendió, que varias veces, que estábamos hablando, que ella, esa señora llama, y, oye, para mí, es un, yo no la conozco personal, pero, como ella se expresa, eh, yo la conozco, es una eminencia, hermana de, de Tonti, Tonti, de Tonti, sí, 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 es una eminencia, yo la conozco, hace muchísimo tiempo, quiero felicitarla, porque es una luchadora, 100%, como Ayudar Catatia, esa muchacha, también, aspirante dominicana, aspirante aconsejada, por el distrito 14, tremenda, tremenda mujer, ojalá, que pueda lograr sus objetivos, porque tiene más de 30 años, aquí, de servicio, bueno, y, entonces, a mujeres que nos escuchan, que nos llaman, también, vamos a felicitarla, vamos a felicitar también, a Rosa Cedeño, que se escucha, a Giné, a McDonald, vamos a felicitarla, a mi esposa, a María Hogato, también, vamos a felicitarla, y a todas las esposas, de nuestros oyentes, bendiciones, te quiero mucho, y te escucho por la fecha. Nos queremos, gracias Mañón, y a todas las mujeres, de la bolita del mundo, pero muy, 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 demasiado especial, para las que escuchan, este humilde programa, que se llama, El Madrugador, bueno, si, ese Madrugador, no me vas a dar, el programa, el programa, hello, ah bueno, ahí se me, coopero, coopero conmigo, hello, hola, anybody home, no, no, estaba así, bueno, a mí me gusta, que me suene, digo, que me suene, el número de teléfono, ahí, para yo ver, quién está ahí, porque no quiero, que me entiendan, me quieran amargar la vida, porque hay ciertas personas, que la envidia, son los, los más fieles, seguidores de uno, señores, el sábado, me llamó una persona, a mí, como yo no recuerdo, no tomo llamada, con sí, así anónimo, me decía, Brooklyn, yo creía que era Mota, Mota, mire tu, tu mensaje Mota, y decía, Brooklyn, con una numeración, yo pensaba que era, bueno, con una numeración, lo primero que me dijo a mí, que, yo soy, yo soy claro y preciso, y a mí, que el problema mío, yo, yo, yo todo lo tiro para adelante, yo no me entiende o nada, en ahí, cuando tengo un pelo, con lo que, cualquier pelo que yo tenga, en la lengua, lo primero que hago es, porque no me gusta nada, pelú, y lo primero que a mí, la verdad es que, hay que sacarte tu comida aparte, porque de, de droga, y de salsa, tú eres el que más sabe, y yo le colgué, y no le contesté nada, le digo eso, porque, eh, quizás, él esperaba que yo me desococara, y le dijera, ah, no, no, yo estoy para eso, ya tengo demasiado tiempo, entonces, eh, eso son, eso, esa gente que hacen, ya yo aprendido mucho, los consejos, que esa gente que les, pero no tomo llamada a nadie, ni anónima, y que no tengo ni un número telefónico, ni nombre, por eso mismo, porque me quieren sacar de quicio, entonces, ya yo aprendido, ya yo aprendí, señores, aprendí a manejar de día, aprendí a manejar de día, de día, eso es, una bocina, y una baña, y un guillero, y una cosa, y una cosa, no, yo trabajaba de noche, todo el tiempo, trabajaba de noche, perdón, desde antes, yo trabajaba de taxi de noche, yo trabajaba de noche, trabajaba en nicoteca, trabajaba, y yo todo el tiempo, soy nocturno, ahora que soy diurno, y eso es, yo decía, Dios mío, mi mamá, antes de irse, le pedía al universo, le decía, por Dios, deja de trabajar de noche, mío, yo no puedo dormir tranquila, cada quien se ha hecho el teléfono, se va de noche, y yo creo que algo te ha pasado, mami, yo decía, mami, es que no fue, no sé trabajar de día, traté de día, lo que trabajaba era para pagar gasolina, para echar gasolina, porque lo que iba a hacer era cansado, y lo hacía a los cuatro gasolina, no estaba acostumbrado, de noche, usted hace una carrera, o de un viaje a otro, en 20 minutos, coge tres llamadas, y lo va, lo lleva, Dios, lo lleva y lo suelta, en 20 minutos, en media hora, y usted hace el mazo, y de día, 12 horas, para hacer, los 30, 40 pesos, que usted la trae gasolina, no, así no, y volví para mi noche, y hoy en día, hoy, mi mamá, debe estar feliz, muerta de la risa, porque, con un día como hoy, espero que ella esté, donde quiera que esté, que esté feliz, con lo que le ha dado, su primogénito, yo soy el único varón, en la familia, y el primero, en la familia, y la estoy complaciendo, aunque sea después, de muerta, no trabajo de día, tal vez, perdón, no trabajo de noche, trabajo de día, es de hecho, no estoy trabajando, taxi, renté mi vehículo, y estoy haciendo, otra cosa, estoy viendo, otra cosa, y ella está, debe estar feliz, porque yo si me siento feliz, yo si me siento regocijado, yo si me siento, en paz, conmigo, con Dios, buenos días, el madrador, el mamá, se hace, buenos días, buenos días, cómo está usted, cómo están todos, la señora rutinería, sí, a la orden, mira mi amor, yo me despierto, a las 3 de la mañana, estudiar, aunque tengo 75 años, hay que seguir, hay que seguir luchando, en esta vida, porque no estudia, le dice, y uno, uno tiene que, informarse, de lo que está pasando, en este mundo, para mí, el programa de ustedes, aunque no es político, tengo que aludir, dos acontecimientos, sumamente importantes, el día 6, se conmemoró, el nacimiento, de ese gran líder, dominicano, el doctor José Francisco, Peña Gómez, yo estuve, en la iglesia, ahí del padre Fajardo, en University Avenue, con Benzay, conmemorando, el nacimiento, de este gran líder, que los dominicanos, no debemos olvidar, ni el mundo entero, aunque hayan transcurrido, más de 20 años, de su fallecimiento, Peña Gómez, dejó, dos cosas, importantes, en la nación dominicana, fue el hombre, que contribuyó, a asentar, verdaderamente, lo que es el sistema democrático, al derrotar a Balaguer, quien realmente, se perpetuaba, como un dictador, ese es un acontecimiento, que no debemos olvidar, y la salida, de los presos políticos, que en ese momento, toda nuestra juventud, estaba, metida en la victoria, y en los centros de detención, porque Balaguer, había concursado, las libertades públicas, dominicanas, otro acontecimiento, que tiene que ver, con Peña Gómez, fue, la concepción, la, el voto, del dominicano, del exterior, que realmente, esos dos acontecimientos, han, han sido parte, de las conquistas sociales, porque cuando, cuando aludo, a las conquistas sociales, no me refiero solamente, al bien internacional, de la mujer, porque yo incluyo, a los hombres, porque yo he parido, dos hombres, y realmente, soy una mujer, que creo en la pareja, yo no creo, que nosotras, podemos vivir solas, ni estar solas, ahora bien, el, el, el día internacional, de la mujer, o sea, al pueblo dominicano, que no olvide, el legado de Peña Gómez, que no olvide, el legado de Peña Gómez, de un hombre, realmente, serio, honesto, eh, un hombre, que por su color, y por su raza, no pudo ser reconocido, en vida, como yo hubiese querido, que fuera reconocido, entonces, hay otro acontecimiento, que nosotros tenemos, que tomar muy en cuenta, que es el día internacional, de la mujer, que durante el siglo, 19 y 20, en el 19, se empezó la lucha, realmente, por la igualdad social, de la mujer, a nivel de, del trabajo, a nivel de la educación, y de todos los acontecimientos, de la vida nacional, en el mundo entero, porque este, este movimiento, comienza en Europa, primero en Alemania, con, con Seki, una, una comunista alemana, que realmente, fue la que, consolida realmente, el movimiento, que ya se estaba, en Estados Unidos, en New York, por la muerte, en la fábrica, de camisas, donde por una colilla, que se echó un incesto, hubo un incendio, murieron, cientos y picos de mujeres, y parte también, de hombres, murieron, como algunos, vio 12 hombres, entonces, realmente, yo me siento, con 75 años, que cumpliré un mes, me siento insatisfecha, porque todavía, no hemos sido reconocidas, en el orden de igualdad social, realmente, hemos hecho logros, hemos logrado, realmente, hemos caminado, pero necesitamos, realmente, la igualdad social, en el trabajo, en la educación, en todos los niveles, de la vida, entonces, también, aprovecho, este día, y este momento, para decirles, a las madres, que eduquen, a los hijos, a las hembras, pero cuando, si están trabajando, cuando, y que nos dejemos, de estar perdiendo tiempo, por una equidad, están manoseando, a las criaturas, y también, felicitarte, por la, por la labor, que tú estás haciendo, porque es una labor, titánica, el uno amanecer, por ejemplo, yo me levanté, a las 3 de la mañana, a leer, pero al mismo tiempo, digo, déjame esperar, que los muchachos, comiencen el programa, y realmente, ustedes tienen, una labor titánica, una labor, que hay que reconocer, no todo el mundo, está por llevar, y realmente, hablar de justicia, como están ustedes ahí, eso, eso no hay pago, no hay pago, porque yo he estado en la radio, y yo sé lo que hay, realmente, yo te felicito, a ti, a todos, y realmente, al mundo entero, y que sigamos profundizando, en los cambios sociales, y en una mejor vida, para la humanidad, que no nos detengamos, que no pensemos en nosotros, pensemos, oye, hay que construir, eso se debe, en base a la moja, a los demás, porque usted, amando a los demás, se ama a su mismo, así es, el nombre suyo, como es, Lucila, 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 yo aprendí su nombre, porque cuando estaba, con, Eddie Sánchez, él fue, no sé, este tipo tiene una memoria, no, si, Eddie Sánchez, yo lo conozco de años, yo he sido candidata, dos veces, a, a disputar, me han, me han puesto como candidata, quizá, porque soy vieja, o no sé, porque yo la, no tengo, no he hecho nada, lo único que hice fue, para ir cuatro hijos, yo no he hecho nada, yo creo que debo seguir haciendo, que debo seguir haciendo, porque la sociedad requiere, o sea, lo importante, por ejemplo, yo siempre he dicho, lo importante no es, hacerse rico en cosas materiales, yo estoy, sumamente decir, yo soy una mujer pobre, que vivo con los pocos, que me entran de mi retiro, pero soy una mujer feliz, porque nadie me anda buscando, para pasarme, nadie, fui a la universidad, y fui para construir, una vida para los pobres, tenemos que pensar en esta nación, en Huachupita, en Hualei, en la cañita, en la pobreza, que tiene el pueblo dominicano, y dejarse de estar, que estoy acusando, y este gobierno, está haciendo una obra, y aunque no lo quieran reconocer, la moralidad, y la vergüenza, se está rescatando, que habíamos perdido, la dignidad, habíamos perdido todo, entonces, nosotros tenemos que construir una nación, realmente, este hombre va a dejar las bases pensadas, para otro tipo de nación, para que se cambie la politiquería barata, y los acuerdos de aposento, ahora mismo, aquí en Nueva York, hay una situación, con la candidata, demócrata, Yudel Catapia, que nos quieren quitar las elecciones, no importa otra candidata ahí, auspiciada por el congresista, Adriano Esposal, realmente para destruir a una mujer, que tiene 30 años, tenemos trabajando la política, en favor, de los dominicanos del exterior, por mejores escuelas, mejores servicios médicos, entonces nosotros, en contra de eso, que tenemos que seguir, mi señora, no se me vaya, quiero preguntarle, algo personal, Arias, tiene que ser fuera del aire, no se me muevan, aquí estamos las Arias, sí, sí, yo estoy hablando, y en honor a usted, y a todas las mujeres del mundo, incluyendo a mi esposa, y a doña Trini, y a todas las mujeres, había otra señora, que llamaba aquí, que llamaba aquí, no recuerdo el nombre de ella, bueno, a todas las femeninas, que escuchen este programa, o que se sacrifican, en este programa, esta hora, hay un catacista, también, en este programa, que no tiene el valor, de llamar aquí, aunque sea para decirle, hello, quiero dedicarle esto, que tengo aquí, y quiero hacer una pregunta, fuera del aire, por favor, aguanteme, ¿te puede? sí, sí, yo te espero, ok, gracias mi señora, señores, pues vamos en breve, discúlpeme lo que tiene, en la línea, me espera ahí, que yo vengo de una vez, para atrás, ok, así es que, escuche esto, en honor a todas ellas, y por qué no, incluyendo a mi madre, porque yo soy hijo, de una mujer, adelante, el control, real, ¿qué sería del mundo, sin ellas, tenemos distinto sexo, y venimos en moldes diferentes, pero tengo algo claro, nacemos varones, y por ellas, nos hacemos hombres, sin ellas, no existirían nuestros sueños, sin ellas, ni tú ni yo, sabríamos donde tenemos la frente, sin ellas, hubiésemos crecido desnutridos, insípidos, sin ellas, no seríamos más que cavernícolas, malolientes, sin ellas, no sabrías dar la mano, ni tus lágrimas, tendrían sentido, ellas, demuestran lo perfecto, de la creación, porque sólo, así surgiría, algo tan parecido al amor, a la bondad, a la misericordia, y al perdón, demos gracias, a las mujeres, por soportarnos, con tanto amor, durante el parto, por ser el instrumento favorito, por ser co-creadoras, de la obra universal, por sus recetas, y razones, por sus curvas, y sonrisas, por sus canas, y arrugas, agradezcamos, el habernos despertado, para ir a la escuela, por sus gritos, y gemidos, por su fortaleza, y carácter, por sus bailes, y caricias, por sus inventos, y quejas, hagamos un homenaje, por su ayuda idónea, por encarar con sabiduría, a quienes tienen aire, en el cerebro, pidamos perdón, en nombre de todos los hombres, que las han lastimado, blasfemado, engañado, olvidado, traicionado, usado, extrajado, golpeado, no, no viviremos lo suficiente, para pedir tanto perdón, que en un mundo, en donde cada uno de nosotros, camine la tierra, para honrarlas, para amarlas, cuidarlas, y bendecirlas, un gran hombre, no es quien conquista, mil mujeres en su vida, sino quien tiene una sola, y la conquista mil veces, reinventándose cada día, minuto a minuto, segundo a segundo, un hombre no es el que construye, una casa y la abandona, sino aquel que hace de ella, el hogar de su familia, que vivan las mujeres, políticamente hablando, van a, están cambiando las cosas, en la República Dominicana, voy a poner esto, voy a cambiar esto, el editorial Antinoti, después de esto, le voy a poner, como le digo, después de Johnny Ventura, el editorial Antinoti, y algo que está pasando, de un reportaje que hizo, la señora Nuria Piera, respecto al gobierno, que está en el poder, en este momento, y, la verdad es que, si a alguien le ofendimos, que nos disculpen, aunque le haya ofendido, cuando llegue a estar de aquí, pero entiendas, soy humano, y me debo a ustedes, hice lo posible, por estar con todos ustedes, felicidades para Johnny Ventura, y felicidades para todas, todas, todas las mujeres, del mundo, especialmente para las dominicanas, dominicanas, yo voy por el mundo, con la negra sin igual, con mi ritmo cabecioso, hoy impuesto a poder estar, soy quien que llamo, y eso viene a ser feliz, soy quien que llamo, eso viene a ser feliz, y que alguien puso un comentario, en las redes sociales, ahí en Facebook Live, espero que no lo haga tomado personal, y veo que lo borró, porque vi otra gente, que están elogiando, lo que nosotros hemos hablado, pero vi que borró el comentario, de verdad, no quise, o no quiero, ofender a nadie, en lo personal, eso no es para nadie en particular, sino es que, deben entender, que yo soy humano también, y yo hago un esfuerzo grandísimo, para estar aquí con todos ustedes, principalmente los lunes, los lunes, porque tengo demasiado trabajo en la emisora, de hecho, le voy a dar un dato, que ustedes no sabían ninguno, para yo estar aquí, porque yo trabajo aquí, estoy viviendo de lo que es la emisora, y otro trabajo que tengo, de hecho, yo estoy trabajando, yo estoy viviendo aquí, en este mismo edificio, y nada más tengo que bajar un piso, a la emisora, y con todo y todo, he quedado mal, dejé todo preparado, la introducción del programa, para estar con todos ustedes, no me crucifiquen, por favor, que haga un esfuerzo, sobremanera, para estar aquí, con todos ustedes, le voy a poner, esto, porque no puede parar, para mañana, lo de Nuria Piera, tenía algo aquí, que tenía que hablar con, tenía que hablar con lo que es, el gobierno de la República Dominicana, por pareja, le están cayendo los palitos, me están dando la razón, me están por dar la razón a mí, que yo siempre he dicho, que esto va a ser malo, y yo no quería, no quería, porque soy primeramente dominicano, no quieren cambiar, no quieren cambiar, por favor, dominicano, y después del dominicano, vuelvo a ser dominicano, y me quieren dar la razón, los políticos, los políticos me quieren dar la razón, pero escuche este, este, el editorial del sábado, del Antinótico, Sergio Carlos, porque yo creo que, ahí vamos a coger, más o menos, hasta que, hasta, lo que, lo que traiga mi bongo, lo que coja mi bongo, como dice vulgarmente, pero, le tengo, el de Núria Piera, no tiene vencimiento, porque, yo sé que, hoy esta noche, sale otro editorial, y quiero pasarlo mañana, por hoy, está el editorial del sábado, porque yo sé que los sábados, y los lunes, es que están haciendo los editoriales, del Antinótico, para no hacer, como le dije la semana pasada, que le pasé dos editoriales, el mismo día, quiero pasar, el de hoy, o sea, el de hoy va a ser, este fue el editorial el sábado, y mañana le paso el de esta noche, que yo, le aseguro, que no me voy a dormir, no me voy a acostar, hasta que no tenga, eso en mis manos, así está, aquí está, y lo titularon, oiganme, escuchen señores, si usted no sabía, ayudando a la memoria, de Andino Peña, ya usted sabe, por donde viene este tipo, adelante, Sergio Carlos, bienvenidos, a este editorial, del Antinótico, del día de hoy, muchos de nosotros, nos hemos sorprendido, con esta ocurrencia, de Andino Peña, de que, él no sabe, porque es que lo están investigando, pero después de nosotros, aquí todito, darle mucho caco, a ese expediente, le voy a dar la razón, es que son tantos, los hechos, por los que hace años, debió ese señor, estar preso, que ya ni se acuerda, por cual, de esos casos, es que lo siguen investigando, y yo se lo digo a ustedes, señores, hay que oír vaina, hay que oír vaina, en este mundo, amigo, por si usted no lo sabe, como ahora parece, que usted sufre de amnesia, le vamos a recordar, que hace mucho, que usted, no está en el poder, que ya su canchanchan, Leonel Fernández, se fue del PLD, que Danilo Medina, impuso al Penco, como candidato a la presidencia, y el león, mire, abrió Gary ahí, ¿se entendió? a usted, solo le quedan, los incontables millones, que usted acumuló, durante su paso, por los gobiernos, el partido morado, los que crecieron, como el trigo, cuando usted, se convirtió, en el zar, del metro, de Santo Domingo, y el hombre clave, en los gobiernos, del expresidente, Leonel Fernández, haga caco ahí, entonces, vamos a seguir, nosotros aquí, refrescándole la memoria, a Deandino, porque según el largo expediente, que hay en su contra, desde hace años, usted ha representado, legalmente, un emporio, de al menos, 29 empresas, que incluye, 15, que son registradas, en el extranjero, y 14 registradas, en República Dominicana, o sea, que vaya calculando, que de eso, usted tiene que saber, porque no es poco, lo que hay que calcular, para ser ministro, de obras públicas, y estar al frente, de los precios, ahí hay que sacar, trae cuadrada, metro cúbico, metro cuadrado, y por si fuera poco, hay que hacer, que los cálculos, den y sobren, para los bolsillos, de algunos, porque no debe ser, nada fácil, bregar, con todo esto, en el estado de olvido, en el que usted, se encuentra, pero le sigo recordando, que a través, de esa recua de empresas, que usted ha representado, o representa todavía, se han hecho, multimillonarias, transacciones, de transferencias, de acciones, de activos, y efectivos, no sabemos, si todavía, usted sabe contarte, le podemos decir, que a usted, le tocó estar, al frente de la obra, de infraestructura, más cara, de la historia del país, hasta ese momento, cuando usted, estuvo al frente del hotel, y hablamos del metro, con una inversión, de dos mil millones, de dólares, entonces, a estas alturas, ya hay otras, que la han superado, esa obra, claro que sí, como, punto, que no ha servido, ni para echársela, a los perros, pero este dato, es para que usted, tenga noción, de que su partido, el PLD, siguió haciendo, de las suyas, como ustedes, saben hacerlo, entonces, entrando, en materia de acusación, a usted, vienen a investigarlo, o lo vienen, investigando, más bien, desde el año 2000, cuatro años después, del gobierno suyo, y de Leonel Fernández, que usted se vio involucrado, en el caso del plan, eventual mínimo de empleo, el PM, por malversación, de fondos, eran mil milloncitos, que había en juego, pero como usted, siempre sale limpio, quedó fuera del expediente, en el año 2007, que por cierto, siendo su pana azul, Leonel Fernández, el presidente de la república, estaba en poder, concho, ¿le qué es? ¿Qué raro? ¿Sabes? ¿No lo creen? O sea, lo sacaron de ese caso, porque usted demostró, que vivía, con los 150 mil pesos, que recibía de salario, como funcionario público, wow, y muchos señores, que rindieron a ese chelito, porque usted se compró cosas, bueno, con esa chilática, usted compró muchísimas cosas, por eso, vaya a ver, si usted se acuerda, cómo era que usted hacía, para que le rindieran, y comparta la clave, con el pueblo, y con nosotros, que estamos jalando, mire, estamos jalando aire, porque lo que uno gana, no alcanza para nada, por favor, de andino, de nuestro truco, manito, hay unos cuantos, en República Dominicana, que tienen que hacer, un seminario de fin de semana, y se le va a llenar, ¿cómo hacerse rico, en cinco años? Entonces, por si tampoco usted lo recuerda, un millonario, usted es de los hombres, más ricos del país, dígale a su gente, que le cuente de todos los bienes, oye, que no me lo engañen, cuando le digan eso, que no me lo engañen, que ese dinero es tuyo, que se lo ganó, con el sudor de su frente, o por bueno, sabrá Dios, si le están vendiendo gato por liebre, a usted, un hombre de Dios, pues ríganme, entonces, vamos a recordarle, que en el año 2008, usted fundó la empresa, JP Holding SRL, la cual tres años después, transfirió, 99.86%, libre de costos, a otra corporación, registrada en Panamá, bajo el nombre de, Luski Oversea, porque toma rito nombre, Luski Oversea Incorporated, entonces, las acciones restantes, de JP Holding SRL, según, el registro mercantil, quedaron en manos de sus cinco, perdón, de cinco de sus siete hijos, y como usted sabe curarse en salud, hay otra persona que, tal vez tampoco recuerde, pero, que le han ayudado a cargar, con el peso de sostener, algunas acciones, en esas empresas, porque son tantas, tantas, que usted tuvo que buscar, gente de fuera, que lo ayudara, entonces, hermanito Diandi, pero dicen que Haití, es el problema, no, los haitianos, son todos sus problemas, según ustedes, racistas, a través de la cual, se adquirieron, unos terrenos, multimillonarios, en Calcana, y debemos informarle, que JP Holding, es dueña de dos, empresas extranjeras, registradas también, en las islas, y en las británicas, le hablamos de, Sader Group LTD, y Lakeville Real Estate Incorporated, las que, junto a una tercera empresa, representada por Peña Criqué, y que se llama, Iron Bay LTD, aportaron, 21.4 millones de dólares, a la obra privada, llamada, Silverstone Gallery, a cambio de acciones, en desarrollos, otro nombre, que sale a floto, y lleva, su sello, le suenan esas cositas, a ustedes, y a mí, esa, esa memoria suya, ay no, tiene que tomar, Recebrex, tome Recebrex, como te dice, Recebrex para la memoria, no, tiene que tomar de eso, entonces, si usted sigue, sin recordar, estos expedientes, que no lo culpamos, si no se acuerda, porque mire, es difícil, señores, retener, tanto nombre, tanto número, tantas acciones, tanto cual, pero nosotros, estamos para eso, descuide de eso, que no va a ir, con la mente en blanco, cuando lo vuelvan a llamar, se acabó el 20, despierten, antes que sea demasiado tarde, el mundo sabe, que son racistas, y los van a juzgar, y los van aán, y los van a la tafé, yo requesting love, las sesiones, y los van a la vida,